5.000 casas con precios que van desde los 300.000 pesos hasta los 4 millones de pesos se ofertarán durante la 15ª edición de la Expo Vivienda 2019 que organiza la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Yucatán. El presidente de la Cámara, Eduardo Ancona, reconoció que la entidad cuenta con las condiciones para poder adquirir viviendas. Ahorita en Yucatán hay unas condiciones muy especiales como son la seguridad, la paz y todos los servicios también que han venido a establecerse y que ofrece el Estado. La infraestructura que tenemos, las inversiones que se están haciendo derivado del ambiente de paz que se vive de cordialidad en el Estado, que no solo lo dicen las autoridades nuestras y nosotros, sino las estadísticas, los estudios, los organismos indicados para divulgar este tipo de información. Son más de 80 expositores que participan ofreciendo casas en Mérida, en los municipios y también en la costa yucateca, pues en los últimos años la demanda de casas en la playa ha crecido considerablemente. Pero estamos listos con una gran oferta que va desde la vivienda más económica hasta la vivienda social, media, residencial, residencial plus y de lujo. De todo tenemos aquí y es lo que van a encontrar en esta expo todos los que asistan en un solo techo, con la ventaja de en un solo lugar poder comparar, ver, ser atendidos de manera personalizada, acordar las citas y luego decidirse. Creo que en estas épocas es muy importante contar con la información a la mano. La Expo Vivienda 2019 se realizará del 3 al 6 de octubre en el Centro Internacional de Congresos de 10 de la mañana a 9 de la noche. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivisión.